No solo llega a este Mastop que ya tiene mérito, también lo hace al Mastop Nacional. El club de judo Costa Teguise lucha por el octavo puesto, se desplazó a Madrid para participar en el arranque de la primera división masculino y lograron muy buenas prestaciones luchando ahora, como comentamos, por el noveno al décimo sexto puesto. Un club cuyo crecimiento ha sido exponencial sobre todo en los últimos años y los hemos seguido desde esta casa. También llega, y como no podía ser de otra forma, el análisis del fin de semana en el que se lograron dos ascensos, nada más y nada menos, para conjuntos lanzaroteños. El del Unión Sur y Aiza, la división de honor juvenil, tendremos la próxima temporada dos representaciones en esta liga y tres tendremos en la división de honor oro con el ascenso del club balonmano Puerto del Carmen. Se comentan además el resto de resultados, pero vamos a quedarnos con este último porque es un equipo muy top que tendrá la oportunidad de intentar ascender a la liga guerreras Iberdrola. Será a partir de mañana y hasta el domingo cuando jueguen esta fase de ascenso en Córdoba. Toda la suerte para nuestras particulares guerreras de ellas y del resto de representantes seguiremos muy atentos en radiomarcalanzarote.com.